Satoransky, que buen pase picado para Vesely ahí de media distancia y la conexión checa que sigue funcionando muy bien en el Barça Satoransky, el balón que le llega a Juel Parra, penetra Parra, dobla para Vesely y otra vez el tirito de media distancia, esa muñequita de Vesely Satoransky, amenazaba con lanzar de tres pero llegó Momiro para cubrir el tiro del checo Vesely para Satoransky, que bien Vesely Como cayó hacia Canasta y el mate de Jan Vesely que pone el 27-35 Pero es italiano, con todos los efectos Ha jugado este último Mundial, ha estado con la escuadra surra Bueno, Vesely, bueno Vesely no ha salvo el Satoransky Ahí jugó con Kalinic, Vesely, bueno si le flotan a Vesely, ya lo hemos visto en la primera parte Las mete fácil el jugador checo La tiene Satoransky, juega con Brizuela Rechaza lanzar de tres, bueno y ahí en el dos para dos otra vez, bueno es que no ha fallado ni una Jan Vesely Suma y sigue Sí, sí Ahí Anderson evitó la canasta del jugador alemán El manejo de balón de Satoransky para Vesely, bueno Vesely como está Jan Vesely No hay quien le diga nada Vesely a la hora, más, más bien Más Bryan Másolé Másaje Más donations Más shots Más